Porque honrar honra, en la ceremonia de las banderas en la Plaza de la Revolución de Bayamo, cesaron los estandartes por la motivación del 203 aniversario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Como la mañana es al día, el Patricio Bayamés abrió la fecunda gesta libertaria el 10 de octubre de 1868. Los hijos de esta tierra agradecida saben de la trascendencia humanista de dar la libertad a sus esclavos, invitándolos a la lucha anticolonialista. La historia obliga a celebrar, honrar o conmemorar los acontecimientos significativos para un pueblo. Bayamo festeja el nacimiento de su figura más excelsa. A inicios de un siglo que se avizora luminoso, Bayamo, tierra fértil, fecunda como ninguna y ya está pujando la patria. Las máximas autoridades reverenciaron con la apuesta de una ofrenda floral. La ceremonia es parte de la trigésima edición de la jornada Creador de la Patria, caracterizada por conferencias, competencias de conocimientos, veladas de cantos y poesías. También fue reconocida la cantante Aris Rodríguez, quien con su voz rinde tributo al legado de Céspedes. Teresa Armesto en directo.